Cuando señoras y señores, se encienden los botones porque arrancó el partido de la jornada 5 del campeonato de liga. El duelo de las M's, aquí está Maratón a través de Javier Rivera, muy calculador el jugador panameño. La juega atrás, se entregó para Johnny Leveron con la presión que está haciendo ya el pistolero Oxbendi. Que los tres mosqueteros son los que están acaparando los focos en este torneo. Atentos César, se mueve el panameño, le van a disparar. Viene la posibilidad para Motagua con el camellito belgado, cabezazo, balón al área. Y el portero Zamudio se queda con la pelota con la vía fuera de juego. Así que hay posición adelantada, aquí está la imagen. Y creo que no había. No, no, no hay posición adelantada, un error del auxiliar que lo deja en mal al árbitro del partido del señor Selvig. Así que se equivoca el asistente, la pelota viene ya para Zamudio, el pana Zamudio. Toca atrás, Carlos Mejía, la juega para la perrita Castellanos. Ahora el pase que viene por parte del camellito belgado. Buena apertura de juego, viene aquí la posibilidad para el camellito. Gran tapada por parte del portero César Zamudio. Abajo muy seguro como lo sabe hacer para poder evitar la caída en su portería. De nuevo esa pelota para tocarla, la juegan para el Colocho Martínez. Cerrando filas está aquí el equipo de la Tota Medina. El balón que viene, pistolero, le pegó. Lo que le pasó al pistolero, le pegó con la chimpa. Tenía todo para poder hacer el primer gol en el partido. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil, adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Ahí está la tapada por parte de César Zamudio. Utilizando muy bien las manos al disparo del camellito belgado. Lo tenía bastante cerca y por eso está Marcelo Santos jugando de lateral derecho. Este es el Chino López. Trata de buscar a Damín Ramírez. Queda para Zúñiga. Sigue la posibilidad para Maratón, para Lexi Vega. Vega que enfrenta, sigue Vega. Sigue Vega. Disparo, pelota que rebota. Va a ganar aquí justamente el rebote. Félix Tizantos, centro de Félix. Balón que va al segundo poste. Llega la vacación de la zona defensiva de Motagua y al final Marcelo Santos lograba alejar esa pelota. Vega para Damín Ramírez. Adelante el balón, lo van a marcar. Le quitan el balón limpiamente y ahora Vega. Vega viene ahora la posibilidad para Jason Mejía. Jason puede ser para Jason. Sigue Jason metido en el área. Jason le pegó de zurda suave Jason Mejía a las manos de Zamudio. Se le pegó la pelota. Se enamoró de ella. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodol Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. Tenía que dársela. La estaba esperando a Ufmendi, por eso le está reclamando. Y este es el camellito belgado que manda balón al ataque. Vamos a ver la corrida por parte de Zapatilla Mejía. Aquí está Zapatilla. Zapatilla Mejía. Le va a tocar. Viene para el pistolero. El pistolero puede definir. Le pegó el pistolero. De nuevo le pegó suave. ¿Qué pasa con los zapatos del pistolero? Me imagino yo que andan haciendo una revisión. ¿Por qué? Es rarísimo. No le pegó bien a la pelota. Mira, la controla, pero después como que se traba, se queda ahí atornillado y no puede pegar bien, no le puede pegar bien a la pelota. Por favor, que le cambie los zapatos el utilero a Ufmendi. Crisanto. Crisanto para jugarla con Alexi Vega. Quita mejor el motago a Walter Martínez. Se sacude bien una marca para Jason. Y va el recorrido por parte de Walter Martínez. Ya no puede. Le cometen falta. ¿Viste lo que quiso hacer Antonio Alexi Vega? Después, la respuesta del colocho. Mira. Sí, entre magos entienden. Y aquí es la segunda vez que llega tarde Martínez por esa pelota. Buscando la banda. Muy habilidoso Walter Martínez. Y aquí encuentra un tiro libre. Lo que queda esta primera parte. Antonio Palacese. Gracias, Orlando. Ataca ahora el motagua con Jason Mejía por el costado izquierdo. Avance el 10, manda el centro para Ufmendi. Le puede pegar de zurda. La banda afuera. La tuba Ufmendi, la tercera del pistolero. Estamos 0 a 0. Bien tiro de esquina. Y hay que ver de nuevo esta jugada. Porque tengo la impresión que sí, que debió haber tiro de esquina. Pero ya lo vamos a ver. Aquí está la repetición de móvil. Para tu vehículo utiliza lubricante móvil. Adquiérenos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. ¿Ve a tiro de esquina? Bien el árbitro. Bien el árbitro. No. Nadie desvía la pelota. Nadie toca la pelota. Es que... Bueno. Me parece que los tacos no son los correctos. ¿Verdad? Tercer disparo de Ufmendi en el partido. La estadística individual de Agustín Ufmendi. Y le está pegando horrible a la pelota. El apoyo con Cristian Zacasa en la mitad de la cancha. Le quita bien la pelota. Zapatía Mejía arranca ahora el número 16 de Motagua. Aquí está Mejía. Bien se quita una marca en cara. Mejía le puede pegar. Mejía en el área. Mejía de sur. De rebote el esférico. Y consigue el saque de esquina. Y le pide a la gente que se ponga de pie. Que aplauda. Que apoya al equipo. Sí, abusa del individualismo. Después de hacer todo eso. Ahí era el momento para soltar la pelota. Ya después se encontró atrapado después. Rivera y Zacasa lo fueron siguiendo hasta quitarle el espacio para el pase y para el remate. Es importante el desmarque porque la acción era muy peligrosa por parte de Carlos Mejía. Que salga por el costado derecho Motagua. Marcelo Santos. Avanza Santos. La filtra de zurda. De primera juega Ousmendi. La recibe Mejía que le puede pegar. Se quita uno. Péguele. Mejía. Y el primero Mejía le pegó. Las manos de César Zabudio. Ahora una más que falla Motagua. Veremos si pueden aprovechar. Ataque el equipo de Diego Martín Vázquez. Este es Mejía. Mejía. Jason se quita uno. Le pegó. ¡Jason! ¡Gol! ¡Gol! ¡De las Águilas! 34 minutos en el reloj. ¡Qué gran jugada! Individual por parte de Jason Mejía. El 10. Que se mete al área. Y define ante la salida de Zabudio. Para poner a ganar a Motagua. 1 a 0. Lo está ganando el azul. 1 para Motagua. 0 para Maratón. Lo intentó. Lo intentó. Lo intentó. Y a los 34 le salió. Le rompió la loza a Alexi Vega. Lo dejó en el camino. Chao. Con permiso le dijo. De pierna derecha soltó el latigazo. No la pudo controlar Zabudio. Y las Águilas. Cortesía de Jason. Ganan 1 a 0. ¡Qué golazo! Le pega fuerte a la pelota. Tenía que hacerlo después que recorta. Ante la vaca de Alexi Vega. Comprometido en la tarea defensiva. Después de superarlo. Le queda la pelota en la derecha. Le tiene que pegar fuerte. Para poder doblarle la mano. Al arquero panameño Zabudio. Prefiere apoyarse atrás. Santos. Otra vez el Colocho Martínez. Hasta ahí lo persigue Chelito Martínez. Filtran la bola. Atención que avanza ahora Delgado. En el área. Espera Usmendi. Llega el centro. La tiró afuera. Nuevamente Usmendi. Saque de puerta. Hay que revisarlo, Orlando. Repetición de móvil. Para tu vehículo. Utiliza los ubicantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con los ubicantes móvil que los lleva a esta jugada. Es el quinto disparo en el partido para Agustín Ausmendi. Cuarto con los pies. Y Akira termina enviando arriba de la meta de Zamudio. El balón largo que divide Rivera. La lucha Iván López. La saca de cabeza. Meléndez. La pelota le favorece. A Bea que manda el centro buscando los Cleibin. De cabeza. Afuera. La tuvo el capitán Berdolaga. Ahí saque de meta para Roger. Pero que va del campeonato. Ese centro pasado por parte de Alexi Vega. Para buscar a Cleibin Zúñiga. De hecho. En el Yankel. Ya marcó un gol. De esta manera. Cleibin Zúñiga. Aprovechando un centro pasado de Alexi Vega. No era nada fácil para Cleibin Zúñiga. Va cerrando. Creo que fue contra el Pida. Si mal no recuerdo. Se dio un gol. Con una jugada similar a esta. Palón que le favorece a las Águilas. Cuando el árbitro del partido. Selvin Brown. Indica el final de los primeros 45 minutos. No está ganando Motagua. Está ganando el clásico. Uno por cero. Generados por la Tota Medina. Cuando señoras y señores. Arrancó la segunda parte. Se encienden los motores. En el Estadio Nacional. Chelatu Clies. Motagua está comandando en el partido. Gana uno a cero. Y aquí está Alejandro El Peligro. Quita nuevamente a Maratón. Javier Arriaga. Javier Arriaga. Sigue Arriaga. Arriaga. Ahora enlazó con Tomás Sorto. Uno de los dos elementos de modificaciones de Maratón. En esta segunda parte. Aquí le va a pegar. Le pegó. Pelota suelta. No cuenta la jugada. De una mano. Qué error que tuvo Motagua ahí en la defensa. Sí. Sorprendieron ahí a los jugadores del conjunto azul. Pero viene al fondo Johnny Roger reaccionando. Ante este bombazo. Que soltaba a Tomás Sorto. Y después Alexi Vega es el que se encuentra con la pelota. Para poner a prueba los reflejos de Johnny Roger. De Félix sobre Jason Mejía. De Rivera. Pelota que viene en el área. Ufmendi de cabeza. La termina elevando. Uy, qué dolor. Es un casi gol de Ivonne Brodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar. Hasta el peor dolor. Y cómo se cuadró para pegarle. La pasó para jugarla con el camellito belgado. El camellito. Sigue el camellito. El camellito belgado la va a centrar. Que tapada por parte de Zamudio. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Miren lo que salvó en la línea. Zamudio. Yo creo que esta es la tapada de la jornada. Sí. Es cierto. La pelota va al centro. Pero la guardameta sabe acomodarse. ¿Verdad? Se mueve hacia su derecha. Y evita que el balón encuentre la pelota. Espectacular lo de César Zamudio. La manda a camellito. Vamos a ver con el pistonero. El pistonero toca. Viene, 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 viene. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Gol de las Águilas! ¡Walter Martínez! ¡Walter el con 8 Martínez! A los 18 minutos de la segunda parte. Estaba descubierta la zona defensiva de Maratón. Y ahí está el volante creativo. Para aparecer como un definidor. Como un 9. Resolver con la derecha. Y batir la portería de Zamudio. Y hacer sonar el pum, 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 pum. Motagua 2. Maratón 0. ¡Qué claridad la de Agustina Usmendi. Para colocarle la pelota ahí, al espacio. Con toda la ventaja para el Colocho Martínez. Que crució el área sin llevar marca a la par ni de frente. Y encontrarse solo ante el arquero. Define de primera con un remate cruzado. Para que así Motagua, Motagua ya gane 2 a 0. Explotó la barra de Motagua en el Estadio Nacional. Motagua lo está ganando. La acaba de tener aquí Jackson Mejía. Con este resultado, Motagua estaría colocándose con 10 puntos. Mismos que tiene Maratón. Superaría la Real Sociedad. Que se quedó con 9. Hasta el 95 entonces en Tegucigalpa. El toque delgado la deja pasar Serrano. Aquí va el panameño. Serrano le pega de zurda. Cerca Serrano. Grita Zamudio. Y saque de meta. Se atreve el panameño. Se tiene confianza. Toma la pelota. Toma la responsabilidad. El recorrido directo a puerta. Y de pierna zurda. Casi, 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 casi encuentra la meta. Aquí está Serrano. La saca como puede ahí. Castillo, el rebote le favorece a Maldonado. Que le pegó a Maldonado. Todos le pegan. Nadie le pega la meta. Saque de meta. Sí, Motagua no dejó de pisar el acelerador. El otazo largo de Javier Arriaga. Buscándolo al Chino López. Lamide Meléndez. Saca de cabeza. Esa pelota que le favorece. Y bueno. Le favorecía. Mal control del Chino. Se mete el público con el Chino. Saque lateral. Tampoco el Chino ha destacado el ataque. Terminó el partido. El árbitro del partido, Selvin Brown, indica el final de los 90 minutos. Triunfo importantísimo de Motagua como local. Ante Maratón. Dos goles a cero. Cae el invicto del conjunto Berdolaga. Motagua llega a 10 puntos producto de este triunfo. Mismos puntos que tenía Maratón previo al partido.